Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Federico la ha vuelto a liar. Yo siento ser pesado con el tema de Federico, pero hay que prestarle atención. El pobre la está reclamando y nosotros, pues, como estamos para eso, pues tenemos que estar controlando lo que dice este hombre, que yo creo, en mi humilde opinión y sin faltarle respeto, que está chocheando últimamente. Federico se podría haber retirado como un gran referente del periodismo de derechas, como un gran escritor y uno de los grandes intelectuales contemporáneos, pero ha decidido emprender una batalla personal en contra de los dirigentes de Vox y de los votantes de Vox, y su credibilidad se está yendo, como él diría, a Guano. Hoy, después de que Luis del Pino anunciara su marcha, ha atacado duramente al político Ignacio Garriga, que es el portavoz de la formación política Vox. Vamos a escucharlo porque se le ha ido la olla totalmente. Podemos, pues tú estabas allí. En fin, bueno, ahora vamos con los angelitos negros de Abascal. Yo reconozco que le tengo simpatía a Garriga. No sé por qué, porque está demostrando que vale poquito, pero le tengo simpatía a eso del negro de Vox, siempre me ha hecho gracia. Y cuando vi que eran dos hermanos, igualmente negros, le guía. A ver, Federico, a Ignacio Garriga nunca se le ha llamado así. Así se le llama a Bertrand Endón, no a Ignacio Garriga. A ti Ignacio Garriga no te tiene que hacer gracia, ni te tiene que dejar de hacer gracia. Es como si mañana sale Ignacio Garriga y dice que le hace gracia que a ti te llamen el gnomo de Orihuela del Tremedal, o el enano del pelotón del pasmo. ¿Tú crees, de verdad, sinceramente, que estás en condiciones de estar burlándote continuamente del físico de la gente? Yo creo que no, pero es algo muy recurrente por tu parte. Y no es que haya salido muy favorecido, la verdad, porque como se dice en mi tierra, no tienen nada bonito. Luego me vendrá la gente y me dirá, ay, David, es que no puede ser tan irrespetuoso. Hombre, él sí puede ser irrespetuoso y yo no. Él, desde un medio de comunicación subvencionado, solo en un año, con más de medio millón de euros de la comunidad y del Ayuntamiento de Madrid, puede permitirse el lujo de faltarle el respeto al portavoz de Vox, simplemente por su color de piel. Y yo no puedo decir que es un enano o que es un gnomo o que tiene cara de besugo porque tiene una separación entre ojo y ojo, donde una patera que cruza el estrecho lo hace más rápido por el estrecho que lo que tardaría de ir de un ojo derecho a su ojo izquierdo. Chico, es que en esas falacias podemos caer todos. Pero yo, a Federico, una persona subvencionada por publicidad institucional, se supone que hay que pedirle un poquito más de nivel, ¿no? Digo yo, vamos, él dice que le hace gracia, le hace gracia. Ignacio Garriga le hace gracia. Lo que nos hace gracia es tu deriva. Que no paras de perder seguidores. Que no paras de perder oyentes. Que se te ha ido Luis del Pino. Y que sigues con tu cruzada personal. Me parece estupendo. Lo que pasa es que tú ya estás de vuelta. A mí ya te la pela. Porque tú ya, como dice el dicho, ¿no? Para lo que queda en el convento, pues me cago dentro. El problema es que esta radio y esta emisora la vas a dejar en la mierda. Guinea y tal. Me acordaba de un dicho que era en Cuba cuando hablaban de los esclavistas. Que eran catalanes todos. Y entonces decía el negro en Cuba. Dios mío, quien fuera blanco aunque fuera catalán. Bueno, pues Dios no estuvo generoso. Y a los guerrilleros se hizo catalanes y negros. A cambio parece que son del Opus. Van a la misa. Y entonces Dios les salvará. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. ¿Veis cómo está checheando? O sea, ¿vosotros crees que una persona normal a día de hoy, un tío que se supone que es un periodista de prestigio, puede referirse así a una persona por su color de piel? Insultando a las personas por el color de piel. Insultando a una persona porque es catalán. Y encima diciendo que bueno, que se salvará porque parece que es del Opus. Como diciendo, aunque tengas el color de piel que tienes, puede que vayas al cielo porque te estás comportando cristianamente. O sea, está esto de decir que simplemente por su color de piel no tiene alma. Está esto. A mí, yo si pudiera hablar con Federico le diría, bueno, vamos a ver, chicos. Tú no te estás dando cuenta que te estás pegando un tiro en el pie. No te estás dando cuenta que la gente cada vez se está hartando más de ti. No te estás dando cuenta que tú pretendes ser la radio oficial del Partido Popular. Y el Partido Popular ya tiene una radio que es la COPE con la que tú no vas a poder competir nunca. Tú no te das cuenta que depender de la publicidad institucional, que parece que te va bastante bien, te ha convertido en un déspota. No te das cuenta que la gente se está yendo. No te das cuenta que se te ha ido Luis del Pino. Y ahora vamos a escuchar lo que dice de Luis del Pino, también que ha hablado de Luis del Pino. Me hace mucha gracia porque hoy Federico en su programa ha dicho que los políticos se endiosan porque, como es el jefe, nadie le dice lo que está haciendo mal. Y a ti, alguien dentro de Libertad Digital o de E-Radio te está diciendo jefe, Federico, para ya porque se te está yendo la olla. Para ya porque estás convirtiendo tu medio en un puñetero meme. Para ya porque esta guerra que hay nita no nos interesa. Aunque con este papa no sé cómo está el asunto. Ahora, en cuanto le han dado a Garriga, que empezó muy bien la primera aparición de Garriga, si ustedes la recuerdan, fue cuando presenta su primera moción de censura a Bascal, que le hizo un discurso totalmente deslavazado. Pero, en cambio, la presentación del candidato que le hizo Garriga estaba bien estructurada. Mira a Garriga. Y, de hecho, tuvieron muy buenos resultados en Cataluña. Es verdad que es que el PP se hundió, estaba casado ahí arrodillándose en Racú, pero es que cada día va peor. A Bascal llega y se va. Es como la decadencia del infierno, el diablo llega a las 12, el firme y se va. Pero, claro, nadie se ocupa de darle con el tizón a los condenados, se apaga. Bueno, eso es mentira porque a Bascal, después de la intervención de Ignacio Garriga, dio un discurso. Creo que fue el único líder político que salió a dar la cara la noche de recuento electoral gallego. Entonces, últimamente te veo bastante desinformado y con un argumento bastante cuñadil. O sea, tú hablas y tal. Te dio por Busadé. Mira, yo recuerdo cuando primero te dio por Iván Espirosa de los Monteros y Rocío Monasterio. Te dio por ellos. Luego te dio por Busadé. Y ahora te ha dado por Ignacio Garriga. Y antes te gustaba porque Vox te metía pasta y ahora no te gusta porque Vox no te está metiendo pasta. Y si mañana llegara Vox y te metiera 200.000 euros al año, ¿volverías a hablar bondades de los dirigentes de Vox? Ya no hablas de Ortega Smith, ¿verdad? Es que eres malo y civilino. Lo que pasa es que yo tengo memoria. Cuando el acto de Vox, cuando fue la junta o la asamblea, extraordinaria de Vox, estuviste unos cuantos días ahí adorándole la píldora a Ortega Smith a ver si se lanzaba y creaba una candidatura alternativa. ¿Te acuerdas, Federico? Sí. Ortega Smith, que sé que siempre insultas. Pues curiosamente, cuando era la asamblea extraordinaria para ver quién dirigía Vox, estuviste unos cuantos días ahí adorándole la píldora a ver si daba el salto, ¿verdad? ¿Querías hacer como hiciste cuando fue la asamblea del Partido Popular? ¿Que metiste mano ahí para que fuera Pablo Casado? ¿Querías poner al tuyo? Pues mira cómo te salió Pablo Casado, campeón. ¿Uno de los mayores partícipes que hizo que Pablo Casado fuera el presidente del Partido Popular? ¿Fuiste tú? Tienes mal ojo, Federico. Todo lo que tocas, lo pudre, Federico. Entonces, claro, Ignacio Garriga le ha contestado con el siguiente tuit. Unas palabras miserables y llenas de odio que reafirman el orgullo que siento por mi madre, por ser catalán y por estar luchando contra viento y maría por el futuro de mi tierra. Y aquí seguiremos. Mal que le pese a este asqueroso racista, a los separatistas y a todos los que odian la libertad. Bueno, Ignacio Garriga también ha participado hoy, esta mañana, en la tertulia del toro y ha tenido unas palabras para Federico Jiménez Losantos, lo cual a mí me parece muy correcto porque incluso hasta Santiago Abascal ha compartido este tuit. Y parece que, oye, parece que me han hecho caso. Parece que hacen caso en algunas ocasiones. Yo no sé si es que hacen caso o son coincidencias. Pero curiosamente yo llevaba tiempo diciendo que Vox lo que tenía que hacer es dejar esa actitud pasiva, dejar de referirse indirectamente a Federico Jiménez Losantos en los mítines y atacarlo directamente y ponerle y pararle los pies directamente, que es lo que tienen que hacer. Yo creo que a Vox, o hay gente que hay en Vox, que piensan que a lo mejor no les interesa una confrontación directa con Federico Jiménez Losantos. Pero no, no, no. Hay un dicho en España que es el que calla otorga. Hay que defenderse. Hay que defenderse de todos. De todos los que tengan cierta relevancia. Obviamente. No te vas a estar defendiendo de cualquier mindundi que te diga algo. Pero yo me acuerdo cuando Espinosa de los Monteros, que estaba todavía dentro del Partido Político Vox, dijo que ya estaba harto y que no iba a quedar impune ni una sola difamación que hicieran al Partido Político Vox. Que iban a denunciar a todos los que dijeran algo que era injurioso e incluso delictivo del Partido Político. Fuera quien fuera. ¿Qué ha pasado con eso? Espinosa de los Monteros no está. Pero hay que hacerlo. Y cuando te ataca un tío como este, que atenta directamente a la línea de flotación de tus votantes, hay que defenderse. Es más, no es que os tengáis que defender. Es que tenéis que pasar al ataque. Es que tenéis que salir, sentaros, algunos o alguno que esté ahí dentro, y que diga, miren ustedes, este señor, a raíz de una serie de circunstancias y a raíz de que nosotros dejamos de meterle dinero, pues este tipo ha empezado a atacarnos de una manera despiadada. ¿Por qué no lo hacéis? Tenlo, no pasa nada, de verdad. Pero es que si os calláis, pues el que calla, pues parece que otorgan. Federico no solamente ha tenido hoy estas duras declaraciones para Ignacio Garriga, sino que también se ha acordado de Luis del Pino. Luis del Pino publicó esta foto ante las acusaciones de muchas personas, incluida la de Federico, que dijo que, atención a esto, que Luis del Pino iría en las listas de las elecciones europeas. Eso lo ha afirmado Federico Jiménez Losantos y lo ha dado a entender. Entonces, ante estas acusaciones, Luis del Pino puso el siguiente tuit. Me han pedido de Vox que les mande una foto para el cartel electoral de las europeas, pero no sé por cuál decidirme. La de la izquierda, como sutil, no a la Agenda 2030, la del centro tipo Cayetano, pero no tanto la de la derecha, en plan la voz de la experiencia. Vale, se la ha tomado con bastante humor. Entonces, ¿qué le pasa a Federico? Pues lo que le pasa a Federico es lo que le pasa a una persona que no discurre bien, una persona que chochea. Alguien le habrá dicho, Federico, Luis del Pino ha puesto un tuit ahí de cachondeo, diciendo que le ha mandado una foto al partido Vox para su cartel electoral de las elecciones europeas. Y entonces Federico, que ya está como el pobre que escucha campanas, pero no sabe de dónde vienen, ha hecho las siguientes declaraciones. De verdad, ¿está quedando este hombre en un puñetero ridículo? No hace más que hablar de oídas, afirmar cosas que no tienen ningún tipo de sentido y quedar en vergüenza. Y cuando estéis viendo este vídeo entenderéis por qué queda en vergüenza. Una noticia, lo digo porque los de Vox estarán excitados. Ayer no me ha llamado, llevamos 15 años juntos. Pero, en fin, Luis del Pino nos mandó una nota, le mandó a Luis Rodríguez diciendo que dejaba sin complejos y que tal. Yo digo, bueno, pues no sé, como andaba Marcos de Quinto, nos ha mandado una nota buscando dinero, de los, bueno, los mismos que han financiado el debate. En fin, Bullón de Mendoza y tal, que gente que tiene dinero, se lo gastan estas cosas para un tinglao. Ya financiaron la televisión 7NN, que es la televisión del Yunque, de los Cucereya. Y aquello acabó como Rosario de la Aurora. Trincando, no voy a decir robando, ¿verdad? Pero vamos, desperdiciando 7 millones de eurazos, que da para bastantes nóminas. Bueno, y veo ahora que Luis del Pino dice que en Vox le han pedido que qué foto manda para las elecciones europeas. Así que solo me queda pedir, como no, Luis del Pino no ha sido para decirme, oye, Federico, gracias, porque lo he mantenido contra viento y marea, en 15 años. Santi, ¿le vas a dar permiso a Luis del Pino para que lo entreviste como candidato de las europeas o no? Es que está fatal. O sea, pero está fatal. Hay gente que le cuenta cosas y él se las da de interesante y mira la cara de satisfacción. Mira la cara de satisfacción como diciendo, lo he puesto en su sitio. Yo sé que él va a ir en la candidatura de las europeas de Vox. Federico, como es tan poco elegante, como es tan poco elegante, pues ha tenido que decir que Luis del Pino ni siquiera le ha llamado para despedirse. Lo cual, esto reafirma mi teoría de que Luis del Pino no es que se haya ido, es que le han obligado a irse. Porque cuando tú estás en un sitio trabajando que tu jefe te insulta públicamente, lo más normal es que intentes buscar otra salida e irte de ese sitio. Llámame loco, pero insultar a tus trabajadores públicamente creo que es motivo suficiente para irse de esa empresa y además mandarte a tomar por culo. Pero lo que pasa es que Luis del Pino ha sido elegante, se ha despedido en un tuit elegantemente y tú tienes que sacar esta información y esta mierda, dando a entender que vas a empezar una batalla contra Luis del Pino. Luis del Pino acaba de pasar automáticamente a ser tu enemigo, igual que muchos de los que eran tus colaboradores, como César Vidal, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Mira, aquí están las fotos, aquí están las fotos para el cartel electoral. ¡Ay, Federico, Federico! ¿Qué va a pasar contigo, Federico? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Cuánto tiempo vas a seguir así, Federico? Te la pelas ya todo, ¿verdad? Te da igual. Por cierto, siempre hablas de financiación. Hablas a viva voz de quién financia a quién, de cuánto se gastan en quién. Oye, ¿por qué no hablas de tu financiación? ¿Por qué no hablas en ese tono despectivo que hablabas de Almeida? Ya no le llamas Judas. Ya no le llamas Judas. Almeida era Judas porque prometió quitar Madrid Central y lo que ha hecho ha sido ampliarlo. Ya le llamas Almeida. Y no solo eso, sino que tienes publicidad institucional en tu medio de comunicación donde sale un hombre haciendo así. ¡Cómo huele el aire de Madrid! Gracias al Madrid Central, Madrid tiene una calidad de aire de la hostia. ¡Ay, Federico! ¡Ay, Federico! Por la plata baila el enano. De verdad. Sería para que te colocaran unas cuerdas, así, como una marioneta, y te pusieran a bailar. Oye, chico, yo qué sé, ¿no? Yo entiendo que tienes que cobrar publicidad institucional. No señales a la gente que se financia de capital privado. ¿A ti qué te importa si 7NN se gastó 7 millones de euros como si se gastó 22 millones de euros? ¿A ti qué te importa? ¿Pusiste tú el dinero? ¿Salías de dinero público? ¿Estás obsesionado, eh? Estás obsesionado, Federico. Y esto va a continuar. Esto va a continuar. Vamos a tener una saga aquí de vídeos dedicados a Federico porque Federico está on file. Ahora van a venir las elecciones vascas dentro de poco que probablemente coincidirán con las europeas o un poco antes o un poco después. Ya lo vais a ver. Y después vendrán las elecciones catalanas. Así que se va a poner la cosa bastante interesante con el tema de Federico. Porque algo me dice que dentro de poco cuando se vayan acercando las elecciones europeas empezará a dar la matraca con Bussadez. Ya lo veréis. Tiempo al tiempo. Antes de nada todo nuestro apoyo y solidaridad con este repulsivo comentario. Todo nuestro cariño desconozco si en estos momentos se está planteando emprender acciones legales contra el periodista o incluso cómo ha recibido esta mañana ese comentario ese ataque además tan personal. Pues la verdad unas palabras miserables cargadas de odio sin ninguna duda ante las que solo puedo decir tres consideraciones y no le voy a dedicar más tiempo. En primer lugar que estoy orgulloso de mi madre como no puede ser de otra manera de ser catalán y de poder estar liderando una de las peores batallas como la que estamos liderando en Cataluña contra el separatismo para recuperar la libertad de los catalanes en las aulas en las calles para combatir todas esas políticas que durante tanto tiempo han condenado a una parte de España a la miseria a la decadencia y a la falta de prosperidad y la tranquilidad de que a mí a miles de afiliados de Vox y a todos los cargos orgánicos y de manera especial aquellos que están en los pobres puntos de Cataluña nos mueven unas fuertes convicciones y eso es lo que mayor tranquilidad nos da frente a aquellos que solo se mueven por la soberbia por las subvenciones y los ataques que lo único que pretenden es desalentarnos pero que abandonen toda esperanza porque estamos igual de fuertes y determinados para seguir luchando y insisto no voy a dedicarle más tiempo más a un asqueroso racista como el señor Federico Jiménez asqueroso racista esa es la contestación de Ignacio Barrillo si te ha gustado mi vídeo muy importante sigue el canal porque el 50% de las personas que ven mis vídeos no estáis suscritos activa la campanita para las notificaciones deja tu comentario dale like y si me quieres apoyar tengo Bitzoom Paypal o tengo Patreon también ¿de acuerdo? pues nada seguimos muchísimas gracias 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 gracias